Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. He estado conduciendo durante las últimas dos horas rumbo al Hotel Marriott en Baltimore. Mi esposa estaba allí para una conferencia e iba a sorprenderla pasándome por allí e invitándola a cenar. ¿Crees que estoy lleno de amor y ternura por mi esposa? Nada como esto. Durante los últimos tres meses he sospechado que mi esposa está teniendo una aventura con uno de sus compañeros de trabajo. Tenía la sensación intuitiva de que cada vez que iba a otro viaje de negocios, capacitación o conferencia, en realidad estaba teniendo relaciones sexuales con alguien. Así que esta noche iba a atraparla en el acto y terminar con esto de una vez por todas. Mi esposa Megan y yo hemos estado casados durante 14 años y tenemos dos maravillosas Sara de 12 años y Todd de 10 años. Antes de la reunión de hoy los dejé en casa de mi mamá y ahora están en su casa. Megan y yo nos casamos justo después de la secundaria. Durante los últimos dos años de estudio salimos y este acercamiento se convirtió en un prólogo natural de nuestro matrimonio. La joven Megan era una chica espectacular y por su naturaleza siempre era alegre. Era delgada, tenía el pelo largo de color castaño y se distinguía por sus rasgos inusualmente cincelados y expresivos. La figura de Megan todavía se ve tan impecable que no se puede encontrar un solo gramo extra de grasa en ella. En general, siempre pensé que teníamos un matrimonio fuerte y amoroso hasta hace unos tres meses cuando comencé a sospechar que algo andaba mal. Al principio eran algunas pequeñas cosas que no podía entender ni explicar. No quería molestar a Megan con preguntas sobre esto o, especialmente, entrar en una confrontación con ella porque tenía miedo de parecer de alguna manera paranoica o celosa. La ubicación de su taller hoy estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera hacer una visita sorpresa y tal vez atrapar a la ramera en el acto. Saqué mi maletín de negocios del automóvil y me acerqué al administrador en el vestíbulo del hotel. Hola, soy Pilgen Kins. Me presenté en la recepción con una breve sonrisa y un estilo de negocios. Mi esposa Megan vino a una conferencia de seguros y me dijo que se quedaría en la habitación 214. Ella dijo que podía conseguir la llave aquí. Después de tocar el teclado de la computadora y verificar las entradas, el empleado asintió y se dio la vuelta tomando la tecla requerida. ¿Puedo ver su identificación, por favor? Preguntó antes de entregármelo. No hay problema, es bueno que preguntaras, felicité sacar y mostrar mi licencia de conducir. Entonces recibí la llave y la sostuve firmemente en mi puño. Pero estaba nerviosa como el infierno. Mientras caminaba hacia el ascensor, surgieron una variedad de pensamientos y saltaron caóticamente en mi cabeza. ¿Qué haré cuando la atrape? ¿Qué le diré a los dos? ¿Qué debo hacer cuando me acerco a la puerta de mi habitación? ¿Golpear o simplemente irrumpir? ¿Qué debo hacer si además de la cerradura, la puerta está cerrada con una cadena de seguridad? ¡Maldición! ¿Y si Megan está ahí sola? ¿E incluso estará ella en la habitación? Al salir del ascensor y ya caminando por el pasillo, decidí simplemente insertar la llave en la cerradura e intentar abrir la puerta. Veamos qué pasa. Traté de estar lo más callado posible, literalmente moviendo la llave en la cerradura milímetro a milímetro y desbloqueando la puerta apenas audiblemente. Lo abrí con cuidado y encontré a Megan sentada medio volteada hacia mí en la mesa con su maletín abierto haciendo el papeleo. Aparentemente, habiendo sentido algo, se dio la vuelta bruscamente y se levantó de un salto en su silla, gritando de sorpresa y llevándose las manos al pecho. ¡Maldita sea, Pil! Me asustaste hasta la muerte. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Ella exclamó, jadeando de miedo mezclado con irritación. ¡Hola, querida! Tenía un poco de tiempo libre y decidí pasarme por aquí e invitarte a cenar. Autómpicamente entregué mi versión básica, lo que justificó mi visita inesperada. ¡Genial! Te quedarás a pasar la noche, ¿verdad? Estoy seguro de que me vendría bien una pequeña compañía. Megan, recuperándose de su conmoción, se acercó y me besó profundamente. Bueno, parece que mi gran plan para atrapar a mi esposa infiel se ha desmoronado y ha sido un completo fiasco. ¿Tenemos tiempo para una broma rápida antes de salir a cenar? Pregunté con suerte. Oye, necesito Ducharme primero, pero te diré qué. La esposa apoyó los puños en la cintura e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué tal si te doy un placer rápido antes de enjuagarme? Pero después de que volvamos de cenar, tendremos toda la noche para hacer lo que quieras, ronroneó juguetonamente. Megan se desnudó rápidamente y tiró su ropa al suelo. Balanceando las caderas, vino y se puso en cuclillas frente a mí. Megan siempre ha sido una experta en satisfacer la dignidad masculina y ella misma lo sabía muy bien. Así que en este momento estaba extremadamente contento de estar equivocado acerca de su infidelidad. Amaba a esta mujer y no quería perderla. Como siempre, ella expertamente me llevó al clímax. Cerré los ojos de placer. Oh, sí, fue simplemente divino. Como siempre con Megan. Bueno, esto será suficiente para ti hasta la cena. Como en una niebla, escuché su voz satisfecha y abrí los ojos con una amplia sonrisa en su rostro. Ella se levantó fácilmente de sus rodillas, se dio la vuelta y entró al baño para ducharse. Aproveché el respiro para asearme y caí sobre la cama. Mirando a mi alrededor, noté que la bolsa de maquillaje de Megan estaba tirada en la cómoda contra la pared. Me levanté de la cama y fui a ver si ella tomaba alguna aspirina para aliviar el dolor de cabeza que me latía en las sienes. Después de la agotadora conducción, no encontré ninguna pastilla o simplemente no tuve tiempo de tomarlas porque en el bolsillo lateral de su bolso, me atrapó algo extraño. Metí la mano y saqué un paquete de seis condones. Sosteniendo estos condones en mi mano y mirándolos estúpidamente con una mirada incomprensible, autópticamente retrocedí unos pasos y me desplomé sobre la cama. El hecho es que después del nacimiento de Todd, Megan comenzó a tomar píldoras anticonceptivas. La enfermaban constantemente, así que decidimos que me haría una vasectomía. A partir de entonces, no necesitábamos usar ningún método anticonceptivo. Fue agradable deshacerse de cualquier problema y preocupación con los condones y la píldora de forma natural. Ahora inmediatamente tuve una idea razonable de ¿por qué demonios están estas bandas elásticas en su neceser y en tales cantidades? Bueno, no soy tonto. Y rápidamente llegué a la conclusión de que mi maravillosa esposa Reclimente me estaba engañando. El dolor que atormentaba mi cabeza pareció intensificarse aún más con tales noticias, así que no supe de inmediato qué debía hacer ahora con este conocimiento. Pero un pensamiento que me pareció sensato, sin embargo, se me ocurrió después de hurgar un poco más en el bolso sorprendentemente bien surtido de Megan, encontré un par de imperdibles que guardaba para emergencias con su ropa. Tomando uno de los alfileres, hice cuidadosamente agujeros casi invisibles en el medio de cada paquete de condones. Y luego puse los alfileres y condones en el lugar donde los encontré. Ella seguía jugueteando en la ducha, incluso parecía tararear algo por el sonido del agua. Así que tomé mi teléfono celular y llamé a un amigo mío a casa. Freddy, él es Pil. Sí, hola. Necesito que me hagas un favor. No hay problema. ¿Qué debo hacer? Él respondió. Espere aproximadamente una hora a partir de ahora y luego llámeme a mi teléfono móvil y dígame que se rompió una tubería en la escuela y que me necesitan lo antes posible. Aunque, de hecho, todo lo que se requiere de ti es solo una llamada y todo lo demás es asunto mío. Lo tengo, amigo. Fred confirmó su participación sin preguntas innecesarias. Entonces llamaré alrededor de las 7. Nos vemos, amigo. Después de separarme, pensé un poco más y decidí que realmente no quería pasar la noche con mi esposa. Ahora, ya sentí pena por lo que Megan y yo habíamos hecho hace solo unos minutos y no quería agregarle nada amoroso de camino a casa, podré considerar cuidadosamente mi situación y los próximos pasos. Sabía que tendría que hacer algo, pero en ese momento no podía pensar en qué. Cuando Megan finalmente salió de la ducha, lo principal para mí fue contenerme y no comenzar un enfrentamiento con ella justo en la habitación. Esta fue una tarea bastante difícil porque todo hervía dentro de mí y lo único que quería era causarle el mismo dolor a esta mujer, que era mi esposa, al que ella me había condenado. Pero, francamente hablando, no soy una persona cruel en absoluto. Nunca pierdo la compostura y trato de mantener la calma en cualquier situación. Además, después de una reflexión madura, decidí que sería mejor para mí si, por el momento, no le dejaba entender que sabía al menos algo sobre su infidelidad. Y sin embargo, aún así, cuando llegamos al restaurante del hotel, estaba completamente aplastado por su traición. Pide lo que quieras, querida. Puedo pagar por todo, le sugerí a Megan, tan despreocupado como pude mostrarlo. Bueno, no tengo tanta hambre. Ella lo rechazó, estudiando vagamente el menú. Creo que tomaré un pequeño filete. Eso también me suena bien, estuve de acuerdo. ¿Qué tal agregar una botella de vino rosado a su pedido? Después de que el camarero tomó el pedido, todavía no pude resistirme. Tuve que sondear un poco las aguas haciendo un par de preguntas que a primera vista parecían completamente inocentes. Megan, ¿estás contenta con la forma en que va nuestro matrimonio? Comencé a jugar con el tenedor y el cuchillo con las yemas de los dedos. Por supuesto, respondió con confianza. Tengo un hogar maravilloso, dos hijos maravillosos y un esposo amoroso. ¿Qué más podría pedir? Oh, no lo sé. Supongo que a veces me pregunto si estoy haciendo todo lo posible para hacerte feliz. Soy tan afortunado de tener una esposa tan increíble. A veces tengo que pellizcarme para creer que esto es verdad. Tuve que poner una sonrisa en mi rostro. Oh, qué tontería, Megan susurró con una ternura esquiva en su voz. Así que por eso viniste hasta aquí para verme. Bueno, cariño, no creo que tengas nada de que preocuparte. Estoy absolutamente feliz y satisfecha, y tú, por tu parte, estás haciendo todo bien. Una mujer no puede desear un mejor esposo que tú. El camarero trajo nuestros pedidos, y Megan y yo pasamos toda la cena conversando de cosas sin importancia. Justo cuando estaban retirando los platos, mi teléfono celular sonó, la llamada que había estado esperando. Después de disculparme con Megan, salí del comedor y me dirigí al vestíbulo para no molestar a otros comensales del restaurante. Presionando el teléfono contra mi oído, esperé unos minutos y regresé. Era Freddy, le dije a mi esposa mientras ella me miraba con curiosidad. Hubo una ruptura en una tubería de agua en la escuela, y honestamente necesito volver allí lo antes posible. Lo siento, pero tengo que cancelar nuestra noche juntos. Había una expresión de decepción en el rostro de Megan, y en ese momento no pude decir si era real o no. Sin embargo, para su futuro inmediato, no importaba si me quedaba o me iba. En cualquier caso, ella tendrá que responder por traicionar mi confianza. Mientras entrábamos en el ascensor, Kirk Langford estaba saliendo. Él era un socio comercial con quien Megan siempre parecía viajar. Oh, hola, Megan. Dudó. Fui a tu habitación para ver si quería cenar, pero nadie respondió a mi llamada. Ahora entiendo por qué. Me extendió la mano y se presentó. Kirk Langford. Tú debes ser Bill. Megan habla de ti todo el tiempo. Bill vino a quedarse conmigo por la noche, explicó Megan, pero surgió una emergencia y tendrá que regresar. Parece que tendré que dormir sola otra vez hoy. Suspiró y se quejó casualmente. No fue fácil estrechar la mano del colega de mi esposa y poner una dulce sonrisa en mi rostro. Mientras mi esposa y yo subíamos en el ascensor, tuve que sacar a relucir el tema que me había estado molestando nuevamente. Megan, realmente me gustaría que dejaras tu trabajo y me sentiría más seguro si no trabajaras con Kirk. Ya hemos discutido esto antes y para mí es importante enfatizar la importancia de mis palabras. Bill, ya te dije que no voy a dejar mi trabajo. Respondió con un tono notable de desagrado en su voz. Me encanta lo que hago y aprendo mucho de Kirk. Lo que realmente necesitas es superar tu paranoia sobre Kirk y yo. Hicimos el resto del trayecto a la habitación en silencio. Tomé mis maletas sin desempacar y después de un beso rápido y descuidado, me fui a casa. Durante todo el camino de regreso, no podía dejar de pensar que Kirk definitivamente pasaría por la habitación de Megan justo después de la cena. Ni siquiera quería imaginar lo que harían después debido a la ira que me abrumaba. Básicamente, para cuando llegué a casa, me sentía exhausto y mi mente completamente agotada y mi cabeza me dolía nuevamente, casi peor que antes. Por la noche, ya había comenzado a odiar a mi esposa por lo que me hizo. Como desearía poder ser uno de esos tipos ingeniosos que casi siempre pueden idear todas estas formas ingeniosas en el acto, ayudándoles a atrapar a sus esposas infieles. Pero estaba en una especie de postración aturdida. ¿Qué acciones tangibles podría tomar con lo que descubrí en Baltimore? Ni siquiera pude encontrar una razón lo suficientemente plausible para no tener sexo con ella. Lo que realmente quería era un divorcio, y cuanto antes, mejor. Pero nuevamente, no tenía suficiente evidencia sólida de la infidelidad de Megan que pudiera presentar ante ella, y mucho menos en un tribunal. Me sentía derrotado porque mi esposa me estaba engañando y yo lo sabía y no podía hacer nada al respecto. No iba a soportarlo, pero necesitaba ayuda externa. Megan regresó a casa dos días después, radiante con una sonrisa feliz como una colegiala que sacó tres dieces seguidos. Vi que se había divertido mucho en esta conferencia y al mismo tiempo, aparentemente al margen. Y esto me enojó aún más. Revisé secretamente su bolso, y en el ya familiar bolsillo interior sólo quedaba un condón de todo el paquete. Y sí, todavía tenía la punción que hice invisible para el ojo no informado. El sexo con Megan esa noche fue más una rutina que el placer que solía ser. El sábado, hubo un picnic tradicional para la compañía de seguros, Gloves Insurance, donde trabajaba mi esposa. Al menos los niños tenían algo que hacer. En cuanto a mí, no esperaba este día en absoluto. No podía evitar pensar que algunas personas en la compañía sabían lo que estaba pasando, y hasta cierto punto, me sentía como un cornudo. Una sensación muy incómoda y desagradable. Te digo, mi imaginación me pintaba imágenes de personas a mi alrededor lanzándome miradas burlonas y intercambiando miradas significativas entre ellos. Es bastante posible que nada de esto reprimente sucediera, pero aún así traté de mantener un perfil bajo para no convertirme en el blanco de bromas groseras. Por supuesto, se podría decir que estaba un poco paranoico, pero no podía evitarlo. A diferencia de mí, Megan reprimente disfrutaba divirtiéndose con todos los invitados y especialmente con Kirk. No mostraron su afecto cercano públicamente, pero definitivamente eran bastante amigables en sus interacciones entre ellos. Ambos me ignoraron, pero en este momento, eso me venía bien. Hola, soy Janet Langford. Y tú debes ser Bill Jenkins. Una voz femenina surgió de repente desde algún lugar detrás y al lado. Me di la vuelta y ella era simplemente impresionante. En ese momento, estaba reprimente atónito. Hasta ese momento, pensé que mi esposa se veía genial. Pero Janet Langford era la encarnación de una belleza llamativa y de revista. Su cabeza estaba adornada con un largo cabello castaño y sus grandes ojos azules eran magnéticos en su rostro. La figura de Janet era sorprendente en sus proporciones ideales, incluso a pesar de su baja estatura. La pregunta del millón de dólares, ¿por qué Kirk Langford engañaría a una belleza así? ¡Oh, disculpa! Finalmente me di cuenta de que estaba sonrojándome desesperadamente. Me atrapaste soñando despierto. ¡Hola! Sí, soy Bill. Encantado de conocerte. ¿Podemos ir a algún lugar y hablar? Preferiblemente en algún lugar donde no haya niños ni gente ruidosa alrededor. Ella preguntó, lanzando una mirada preocupada hacia la multitud animada. ¡Por supuesto! Vamos a dar un paseo por el lago, sugerí con entusiasmo. Parece que nadie aquí me extrañará. Para mí también, respondió casualmente, moviendo la mano. A unos cien metros del claro del picnic, en relativa soledad, había varios bancos agradables que ofrecían una vista pintoresca del lago. Nos acomodamos en uno de ellos. Soy todo oídos. ¿De qué te gustaría hablar? Interrumpiendo la pausa que había surgido por un corto tiempo, le pregunté. Janet parecía estar perdida mientras dudaba en responder esto. Verás, esto es difícil para mí. No sé cómo decirte esto de la mejor manera, se corrigió. Tú sobre esto. Digamos que este es un tema muy delicado. En ese momento me di cuenta de que ella, esto hizo que nuestra conversación fuera más fácil y decidí facilitárselo. ¿Te refieres al asunto entre Kirk y mi esposa? Traduje directamente esta traicionera ecuación en relación a los dos. Solo supe de él esta semana. Al escuchar mi confesión, Janet pareció visiblemente aliviada y compartió su propia información conmigo. He sabido de esto durante unos dos meses, dijo. Ahora estoy preparando los papeles del divorcio, pero necesito un poco de ayuda. Contraté a un detective para que me obtuviera pruebas de su infidelidad, pero mi abogado dijo que tendría muchas más posibilidades de ganar el caso si Megan aceptara testificar o al menos firmar una declaración notariada confirmando su relación íntima. ¿Qué quieres decir con pruebas? Decidí aclarar este importante asunto. Tengo fotografías y grabaciones de conversaciones telefónicas. El detective aún no ha podido obtener ninguna grabación en video, pero las fotografías son bastante buenas como pruebas. Además, tengo una lista de fechas y horas de sus citas. Al pronunciar la última palabra, frunció sus hermosos y sensuales labios con disgusto. Puedo intentar ayudar, ofrecí, aliviado de no tener que enfrentar esto solo. No estoy seguro de cómo exactamente, pero intentaré trabajar en ello. ¿Crees que tu abogado podría ayudarme con mis papeles de divorcio usando algunas de las pruebas que has recopilado? Lo agradecería mucho porque ahora mismo no tengo ninguna prueba. Janet asintió en señal de acuerdo y continuó. Además, voy a demandar a Globes. Ya tengo varias declaraciones de empleados que confirman que algunos de los líderes de la compañía sabían de este asunto, pero no hicieron nada para detenerlo. Mi abogado les dará a estos peces gordos una opción. Despídanlos a ambos o enfrentense a una demanda de un millón de dólares. ¡Wow! Silvé, admirando su determinación. Solo puedo decir que estoy realmente impresionado. Mañana por la mañana Kirk va a jugar golf. ¿Puedes venir a mi casa alrededor del mediodía? Preguntó, fijando sus penetrantes ojos azules en mí. ¿Cómo podría rechazar tal oferta? No estará aquí hasta tarde en la noche. Te mostraré lo que tengo y juntos podremos decidir cuál será nuestra estrategia futura. Vivo en el 206 de la avenida Hemlkencrest Monte. Está bien, es una cita. Eh, lo siento, no una cita en realidad, pero en general. Ya sabes a lo que me refiero. Me sentía avergonzado, pero Janet solo sonrió, dándome una ligera palmada en la mano, y ambos reímos. Ahora me sentía más cómodo que nunca junto a esta mujer impresionantemente hermosa. Habiendo acordado encontrarnos, regresamos al área de picnic. Como dije, durante nuestra ausencia, nadie nos extrañó y ni un alma notó nuestra falta. Pero ahora me siento mucho mejor. Tal vez todo este maldito lío en mi vida termine pronto. Al menos eso espero. Como esperaba, a la mañana siguiente Megan me anunció que necesitaba hacer algunas compras y estaría fuera por un par de horas. Después de que ella se fue, dejé a los niños con mi mamá y me dirigí a Crestmont. Janet me recibió en la puerta y entramos en la oficina de su casa. Había un hermoso sofá de cuero y en la mesa frente a él había un gran monitor de computadora. La pantalla mostraba una imagen de una habitación de motel vacía. Me indicó que me sentara. Tengo cerveza, refrescos y vino. ¿Qué quieres? Preguntó cuando me senté cómodamente en el sofá. Un refresco normal estará bien. O Pepsi, si tienes. Cuando regresó con una lata fría y me la entregó, le di las gracias y comenté, así que tengo toda tu atención. Janet, ¿serías tan amable de decirme qué está pasando? Bueno, en unos minutos veremos cómo mi querido esposo juega golf en vivo y en el formato más colorido. Respondió con una voz llena de sarcasmo cáustico. Espero que no te moleste, pero creo que lo reconocerás como Cadi. ¿Cómo diablos lograste esto? Me maravillé, abriendo mi refresco. Me costó mil cuatrocientos dólares organizar esto y reclmente espero que haya valido la pena. Sin embargo, el dinero que gasté se debitó de la tarjeta de Kirk. Sin embargo, él ni siquiera sabe de esto. Janet sonrió y luego continuó. Espero que esto dure unas dos horas, así que ponte cómodo, sugirió. Además de bebidas, también tengo palomitas y nachos. Eso nos ayudará a pasar el tiempo. Por cierto, recibiré un DVD de toda la sesión. Estaría feliz de compartir una copia contigo. De hecho, realmente no quiero ver este espectáculo. Hice una mueca de disgusto. Pero por otro lado, no me lo perdería por nada del mundo. Extraño, ¿verdad? Está bien, que comience el espectáculo. Durante los siguientes veinte minutos, mientras nada interesante sucedía en la pantalla, Janet y yo charlamos un poco. Me mostró la información que había recopilado sobre este romance de oficina y reclimente me asombró la cantidad de fotografías, videos y documentos que tenía. Pero al mismo tiempo, me sentí mentalmente aplastado porque ahora sabía exactamente qué, cuándo y cómo estaba haciendo Megan. Me sorprendió saber que los Langford tienen tres grandes estanques de coí en su jardín. En nuestra conversación, expresé la esperanza de tener la oportunidad de admirarlos y le pregunté a Janet si podría de alguna manera llevar a los niños con ella para este propósito. Parecía complacida y halagada por mi sincero interés y dijo que estaría feliz de invitarlos a visitar. Más o menos al mismo tiempo, comenzó algo de acción en el monitor y tuvimos que interrumpir. Como Janet había predicho, Kirk y Megan entraron en la habitación y no perdieron tiempo en comenzar a quitarse la ropa de inmediato. No hubo charla trivial ni siquiera juegos previos entre los amantes. Simplemente se quitaron la ropa y saltaron a la cama. La imagen transmitida era excelente, pero el sonido estaba ligeramente distorsionado. Sin embargo, esto no importaba mucho ya que la principal evidencia era una imagen clara e inequívoca de adulterio depravado. Creo que puedes entender que me sentí un poco incómodo sentado en el sofá junto a una casi desconocida y viendo a mi esposa y su esposo teniendo sexo apasionado. La acción que se desarrollaba en el monitor ante nuestros ojos solo me causaba asco, por decirlo menos. Tuve que admitir que actuaban como un equipo bien coordinado y, según todos los indicios, estaban pasándola muy bien juntos. Janet, odio interrumpir el espectáculo, pero ¿tenemos que ver todo esto? Volviéndome del monitor, me dirigí a la anfitriona de la casa. Por lo que entiendo, esto es algo que no quieres ver, dijo con un poco de simpatía. Eso es seguro. Estuve de acuerdo con ella honestamente. No es la vista más agradable ver a mi esposa teniendo sexo con otro hombre, especialmente porque me siento un poco incómodo cuando está sentada a mi lado. Bueno, todo esto se graba autópticamente. Levantó la mano y gracias a estas grabaciones tendremos todas las pruebas necesarias para los abogados. No tenemos que mirar más. Y tampoco puedo decir que haya recibido al menos algún placer de esta película. En cualquier caso, la trama posterior parece bastante predecible. ¿Y ahora qué, Bill? ¿Vas a irte a casa o qué? Preguntó Janet. En realidad, esperaba que me mostraras tus estanques de coí. Creo que serían mucho más interesantes de ver que dos horas de jadeos sudorosos. Los ojos de Janet parecieron iluminarse de emoción simplemente porque mostré interés en su pasatiempo favorito. Se levantó del sofá y mientras caminábamos hacia la parte trasera de la casa, los gritos de Megan llegaban a mis oídos desde el video, aparentemente alcanzando otro clímax cuando salía al aire fresco. No pude evitar pensar que me esperaba un momento más agradable que el de mi esposa. Los tres estanques de peces ornamentales de Janet resultaron ser verdaderamente maravillosos. Me interesaron especialmente los complejos sistemas de bombeo y filtración de agua, habiendo pasado algún tiempo trabajando como plomero antes de aceptar un trabajo en la escuela. Según Janet, Kirk no era nada útil con su pasatiempo y tuvo que encontrar y contratar a personas por sí misma para todo el trabajo requerido con la instalación de tuberías y bombas. Al escuchar esto, por supuesto, me ofrecía venir y ayudarla en cualquier momento que Kirk se fuera a jugar su golf favorito. Honestamente, no intentaba coquetear con Janet. Solo quería aprender más sobre los estanques de coí. Sin embargo, pasar más tiempo con esta impresionante mujer era una ventaja añadida. Solo después de unas pocas horas, que parecieron volar demasiado rápido, regresamos a la casa. La imagen en el monitor mostraba que la habitación del motel ya estaba vacía, así que decidimos que también era hora de que yo me fuera a casa. Janet prometió llamarme cuando Kirk tuviera su próximo juego de golf para que pudiera venir a verla de nuevo, esta vez con Sarah y Todd. Las siguientes semanas fueron difíciles. Cada vez que Megan se duchaba, revisaba su bolso. Sorprendentemente, siempre había un nuevo suministro de condones en el bolsillo secreto. No podía entender cuándo ella los usaba todos. Adjunté un imperdible temporalmente expropiado a mi llavero y lo usé para perforar metódicamente los condones que ella había preparado, esperando que en cualquier momento Megan quisiera visitar a su hermana. Durante las tardes, cuando Kirk iba a golpear bolas blancas en los céspedes verdes, nuestros hijos competían con Megan sobre sus visitas a la señora con muchos, muchos coí, pero ella nunca parecía interesada en sus historias. Sarah y Todd le mostraban dibujos de los peces que habían hecho y hablaban sobre los nombres que les habían puesto. Pero Megan nunca hizo la conexión entre la esposa de Kirk y la dueña de los coí. Parecía aliviada de que yo pudiera mantener ocupados a los niños mientras ella tenía sexo con su maestro del sexo. Hice dos intentos más para que dejara su trabajo y dejara de ver a Kirkland. Ambas veces recibí la misma negativa y la segunda fue repugnante en su forma. Además de todo lo demás, tuve que inventar todo tipo de excusas para no tener sexo con ella, a lo que Megan respondió con varios comentarios sarcásticos sobre mis habilidades masculinas. Sus epítetos despectivos afectaron un poco mi autoestima, pero hizo que fuera más fácil justificar todas las acciones que he estado tomando últimamente. La noche del martes finalmente soltó la bomba esperada. Pil, me he estado sintiendo muy estresada últimamente. Voy a tomarme unos días libres del trabajo e iré a visitar a mi hermana, creo que por una semana. ¿Qué dices? ¿Podrías cuidar a los niños mientras me recupero un poco? Oye, entiendo todo. Respondí de inmediato. Trabajas muchas horas extras y te quedas hasta tarde en la oficina. Así que sí, creo que sería bueno para ti relajarte y desconectarte. Un viaje para ver a tu hermana es mucho mejor que un año entero de sesiones con un psiquiatra y también mucho más barato. Ve y pásalo bien, yo me encargaré de todo, le advertí. Oh, me alegra mucho que me entiendas. La voz de Megan resumaba. Cariño, todas estas horas extras son necesarias para el beneficio de nuestra familia. Pero parece que me excedí un poco con la carga de trabajo. Esa noche, tuve dificultad para dormir. Mis pensamientos giraban constantemente en torno a lo que tenía que hacer al día siguiente. Lo que realmente me alegraba era que finalmente había llegado el momento de actuar. La hermana de Megan, Nancy, y su esposo Brad vivían a unas tres horas de nosotros. En principio, Brad era un buen tipo, pero, lamentablemente, un hombre completamente sometido. Si Nancy decía salta, Brad saltaba sin pensar. Lo más interesante es que en la ciudad donde vivían, había dos clínicas que proporcionaban abortos. Por supuesto, estaba preparado para los acontecimientos esperados y ya tenía los nombres, direcciones y horarios de apertura de ambas clínicas. Incluso leí los términos de los acuerdos que las mujeres requerían para ser atendidas en cada una de ellas. En ambas clínicas, un requisito necesario antes de un aborto era un periodo de preparación de dos días para la paciente, para exámenes y realización de varias pruebas. Esto significaba que lo más temprano que Megan podía reservar una cita para el procedimiento era el viernes, suponiendo que su primera cita fuera el miércoles. Decidí que Megan intentaría hacer todo lo más rápido posible para tener unos días para recuperarse antes de regresar a casa. Por lo tanto, me quedaba un día y medio para elaborar un plan de mis propias acciones. Sin problema. Después de que Megan se fuera a descansar y recuperarse, comencé a arreglar mis propios asuntos. Tuve que explicarles a mis padres lo que estaba pasando. Fue difícil admitir que mi matrimonio había fracasado, pero mis padres entendieron y me apoyaron. Los niños estaban felices de quedarse con ellos y la camioneta de papá sería útil para transportar las cosas de Megan. Llamé a mi abogado, quien dijo que ya había preparado todos los documentos necesarios para que pudiera recogerlos el jueves por la mañana. Los papeles de Janet también estaban completamente preparados y ella arregló para que Kirk recibiera la notificación de divorcio al mismo tiempo que Megan. El único problema con mi plan era que sentía que debía darle a Megan una última oportunidad para arreglar las cosas. Sin embargo, no tenía mucha esperanza para esto. Durante el resto del día, papá y yo estuvimos ocupados recogiendo y empacando las cosas de Megan. El jueves por la mañana, después de tres horas de viaje, llegué a la primera clínica. Resultó estar cerrada. Solo quedaba una llamada al centro de planificación familiar. Me acerqué a la administradora, poniendo la mirada más confiada que pude. Buenos días. Mi nombre es Pilgen Kins. Mi esposa Megan dijo que tenía que venir y firmar un formulario de consentimiento. ¿Qué formulario es este? La señora me miró sin entender. Lo siento, no sé el nombre exacto, pero hasta donde sé, es un formulario que dice que entiendo todo lo que está pasando con mi esposa. Estoy de acuerdo con ello y no demandaré ni nada por el estilo, expliqué. Un momento. La señora corrió sus dedos sobre el teclado de la computadora y luego miró el monitor. Sí, seguro, era Megan Jenkins, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Necesita mi identificación o algo más? Pregunté, irradiando una disposición para reclamar mis derechos. Ella negó con la cabeza y hizo clic con su mouse durante unos segundos más, revisando la información sobre mi esposa. Su hermana ya firmó por ella, pero su firma sería realmente mejor. Un momento. Iré por su expediente. Bingo. Ahora solo tenía que aguantar los próximos minutos. La recepcionista colocó un formulario frente a mí y me pidió que firmara justo debajo de la firma dejada por Nancy. Noté que el procedimiento en sí ya estaba programado para las 11 del viernes por la mañana y tenían que llegar a la clínica una hora antes. ¿Tenemos que pagar algo más por esto? Pregunté, sacando mi chequera de mi bolsillo interior y colocándola en el mostrador. No, no. Su esposa ya pagó la cantidad total. 800 pesos en efectivo. En este momento no hay necesidad de pagar nada más, dijo. Muchas gracias. Aprecio su ayuda. Esto facilita mucho las cosas. Agradezco a esta amable señora, después de lo cual salí de la clínica con el corazón ligero. No creerán la bienvenida tan cálida que me dieron cuando de manera completamente inesperada llegué a la casa de Nancy y Braff. Las emociones fluyeron tan falsamente que de hecho era incluso divertido y apenas pude contenerme para no delatarme. Megan comenzó con esto. ¡Pil, qué sorpresa tan maravillosa! ¿Qué haces aquí? Bueno, mamá y papá querían llevarse a los niños con ellos por unos días, así que tomé una licencia por enfermedad y decidí pasar a verlos. Creo que pueden decir que me gustas, querida. También necesito desconectar un poco, dije con una mirada completamente inocente. Después de esta noticia, reinó un silencio sorprendido en la habitación. Vi que empezaron a mirarse y los engranajes en sus cabezas probablemente estaban girando a toda capacidad en ese momento. Los puse en una posición difícil y ahora tenían que salir de alguna manera. Noté que Nancy se levantó de su asiento y asintió a Braff para que se uniera a ella en la cocina. Sonriéndome tensamente, se apresuró a salir de la habitación y Braff corrió tras su esposa. Mientras ellos discutían en la cocina, Megan me mantenía ocupado con charlas triviales y charlando sobre varias cosas. Unos minutos después, Braff regresó a la habitación y ya estaba solo. Pil, tengo una gran idea, dijo con demostrativa animación. Mañana puedo tomarme el día libre del trabajo y pedir prestado un bote a mi amigo Jack. Podemos salir temprano y pasar el día en el lago. Hay una excelente pesca allí, y a veces encuentras percas tan grandes que la emoción de un verdadero pescador. Braff extendió los brazos hacia los lados. Además, de esta manera no molestaremos a las damas presentes. ¿Qué te parece esta oferta, amigo? Me miró con una expectativa un poco preocupada. Hmm, suena tentador, Braff. Un día tranquilo en las vastas extensiones del lago me aliviará de todas las preocupaciones y problemas. Está decidido. Por cierto. Averigua al mismo tiempo si Jack puede venir con nosotros. Está bien, lo haré. Braff prometió, complacido de haber completado con éxito la tarea recibida de Nancy. En general, el alivio por cómo resultó todo al final era claramente visible en los rostros de los tres. Tuvimos una cena tranquila y pasamos el resto de la noche charlando sobre cosas triviales. El sexo esa noche, por supuesto, estaba fuera de discusión porque Megan no quería que su hermana escuchara ningún sonido indecente. A la mañana siguiente, que resultó ser clara y soleada, Jack apareció temprano en su camioneta con un remolque que contenía un bote. Braff estaba preparando el almuerzo en la cocina, llenando su bolso térmico con cerveza al mismo tiempo. Charlamos un poco mientras cargábamos el maletero del auto y el bote con provisiones y equipo de pesca. ¿Por qué estás ahí parado? La voz de Braff vino desde el interior de la camioneta mientras yo me detenía en la puerta del pasajero. Vamos, sube y vámonos. Los peces no se pescan solos. No, Braff. Decidí no ir. Lo dejé boquiabierto. Te sugiero que tú y Jack descansen hoy porque no creo que quieras ver a Nancy en las próximas horas. Braff discutió conmigo durante otros cinco minutos sobre si debía ir con ellos o no hasta que finalmente tuve que ser grosero con él. Después de un par de palabrotas bien elegidas y algunas amenazas físicas, Jack y Braff escupieron y se fueron. Regresé a la casa y me preparé una taza de café. Tras buscar un poco, pronto encontré el teléfono celular de Nancy y lo apagué. Luego tomé el teléfono fijo y marqué el número de mi padre. Él siempre se levantaba temprano, así que papá y yo hablamos durante unas dos horas. Durante nuestra conversación, la señal de llamada en espera en el teléfono se encendió unas seis veces. Debió haber sido Brad que había estado tratando en vano de comunicarse con Nancy todo este tiempo. Nunca lo logró y simplemente se rindió. Luego escuché algunos ruidos provenientes de arriba. Aparentemente, Nancy y Megan estaban despertando y levantándose. Así que me despedí de mi padre y me preparé para los inevitables fuegos artificiales. Limpié el contestador de llamadas de las llamadas perdidas de Brad y volví a encender el teléfono celular de Nancy. En menos de dos horas, se suponía que ambas hermanas estarían en el centro de planificación familiar. En menos de cinco minutos, tendría que enfrentarme cara a cara con dos gatos enojados y bufidos. Bueno, estaba listo. Los chicos y yo ya habíamos agotado la primera cafetera en la mañana, así que la llené de nuevo y preparé una nueva para mi querida esposa y su hermana cómplice que bajaban por las escaleras. ¿Pill, qué demonios haces aquí? Megan exclamó, deteniéndose abruptamente en el umbral de la cocina. Por alguna razón, no quería pasar todo el día pescando. Respondí, encogiéndome de hombros. Y decidí simplemente estar contigo hoy. Mis queridas chicas, estaba pensando que podríamos ir a algún lugar acogedor y almorzar juntos. ¿Eh? ¿Qué te parece la idea? Tenía que volver a casa esta noche, así que no quería pasar todo el día con Brad y Jack en ese bote apestoso. No, no, esto no funcionará. Comenzaron a gritar competidamente, pero luego se miraron rápidamente y Megan tomó la palabra. Nancy y yo tenemos algunos planes para hoy y preferiríamos ir al centro juntas. Puedo ir contigo a cualquier parte y en cualquier momento. Pero Nancy y yo solo nos vemos un par de veces al año. Maldita sea, estarás aquí toda la semana. Megan. Protesté. Creo que puedes darme al menos medio día ya que he venido desde tan lejos. Tendrás el resto de la semana para hacer tus cosas de chicas con tu hermana. Nancy agarró su teléfono celular y salió apresuradamente de la cocina, presionando el botón de marcación rápida. En el camino, Megan se desplomó en la silla de la cocina más cercana, acurrucándose como si un camión acabara de estrellarse contra su estómago. Incluso a unos pocos muros de distancia, podíamos escuchar a Nancy en el teléfono, gritando a Brad como si acabara de cometer el crimen del siglo. Sentí pena por ese tipo, pero se casó con ella con los ojos abiertos. Bill, no quiero pelear por esto, pero Nancy y yo realmente no queremos que nos sigas hoy. Todo nuestro día está programado minuto a minuto, y no encajas en él en absoluto, dijo Megan enojada, en cuya voz se sentía claramente la llegada de un frente tormentoso. Está bien, está bien. Levanté las palmas. Dime cuáles son tus planes para hoy, y luego decidiré qué hacer. Si no me gusta, haré otra cosa. Y todavía no entiendo cuál es el problema, porque tienes toda una semana por delante aquí, y yo solo tengo hoy. Escuchen, chicas, ¿por casualidad están saliendo con un par de chicos? Solté una suposición como si fuera una broma. No, maldita sea. No estamos saliendo con ningún chico. Megan comenzó a hervir. Solo queríamos ir de compras y tal vez comprar algunos artículos íntimos, sujetadores, panties y bata sexy. Y no queremos que estés alrededor y mires todas estas cosas y a nosotras cuando nos las probemos. Bueno, la mayoría de estas tiendas están ubicadas en un centro comercial, así que puedo ocuparme de otras cosas mientras ustedes están en los probadores, dije calmadamente, sin tener la intención de facilitarles la vida a estas dos conspiradoras. Vamos al centro juntas, y allí yo me ocuparé de mis asuntos y no les molestaré. En serio, chicas, no tienen que preocuparse por entretenerme. Y cuando llegue la hora del almuerzo, las llevaré a algún lugar elegante para compensar cualquier posible inconveniente, sugerí, dirigiendo mis ojos absolutamente inocentes de Megan a su hermana, que había reaparecido en la cocina. Nancy se encontraba en la puerta, llena de bilis, y me miraba con furia. Sin embargo, no dijo una palabra, aparentemente esperando la decisión de Megan. Mi esposa se dio cuenta de que no podría convencerme y parecía estar lista para rendirse. Finalmente, Megan, después de jugar con sus nódulos durante unos segundos, se levantó repentinamente y dijo, necesito ir a vestirme, ya que ambas todavía estaban en sus batas. Cuando salió rápidamente de la cocina con un paso decidido, Nancy, apenas tuvo tiempo de apartarse en la puerta, me miró de nuevo. Tú. Eres un verdadero aburrido, ¿lo sabes? Escupió en mi dirección. Tras esto, se dio la vuelta y corrió escaleras arriba tras Megan y una amplia sonrisa satisfecha se extendió por mi rostro. Después de unos 20 minutos de murmullos y chirridos de pisos en los dormitorios, el botón de llamada del teléfono de la casa se iluminó. Aparentemente alguien en el piso de arriba estaba llamando a alguien. El reloj estaba corriendo. Les quedaba una hora para llegar al centro. Estaba tratando de averiguar cuál debería ser mi siguiente paso. Si intentaban escaparse de la casa sin mí, simplemente lo seguiría y me aseguraría de que lo supieran. Sin embargo, no pensaba que se atreverían a hacer eso. Así que, 20 minutos después, ambas bajaron las escaleras. Está bien, Bill, vamos de compras. Estamos listas, anunció Megan como si nada hubiera pasado. Esto resultó ser un poco más fácil de lo que pensaba. La llamada de arriba que presencié debió haber sido al centro de planificación familiar. Y apuesto a que arreglaron reprogramar la cita en la clínica. Como mencioné que me dirigía a casa esa noche, probablemente decidieron que la mejor manera de resolver el problema era simplemente esperar a que me fuera. No estaba tratando de detener a Megan de tener un aborto, pero estaba tratando de hacerle las cosas más difíciles. Cuando los tres salimos de la casa, insistí en llevar mi auto porque quería conducir yo mismo. Todo lo que necesitaba era que estas mujeres me dejaran en algún lugar en el camino y se escaparan. Después de conducir unas millas desde la casa de Nancy, me desvíe hacia la estación de servicio más cercana que pude ver. Lenta y metódicamente, llené el tanque, revisé los niveles de aceite y agua y limpié a fondo el parabrisas. Este fue el tiempo más largo que he pasado atendiendo mi auto en toda mi vida consciente de conductor. Todo este tiempo, miraba de reojo a las hermanas inquietas en sus asientos. Ellas estaban simplemente hirviendo de enojo. Esto significa que mi plan funcionó y de la mejor manera posible. Cuando llegamos al centro comercial, estacioné más lejos para que pudiéramos dar un paseo adecuado. Tan pronto como nuestro pequeño grupo estuvo dentro del centro comercial, prácticamente los dejé solos. Aunque los vigilaba desde la distancia, no me importaba lo que estaban haciendo o comprando. No parecen estar divirtiéndose. Pasaron la mayor parte del tiempo discutiendo algo con bastante emoción y gesticulando nerviosamente. Sin embargo, las conspiradoras compraron algunas cosas solo para mostrarme que estaban comprando. Intenté mantenerme en las sombras, pero sin perderlas de vista. La discusión acalorada entre las hermanas definitivamente trataba de algo serio. Mientras maniobramos alrededor del centro comercial, pasó la hora de la cita en la clínica, así que logré retrasar lo inevitable por un tiempo. Por supuesto, entendía que Megan aún tendría el procedimiento, así que no tenía intención de interferir más en el curso de las cosas. Poco después del mediodía, Nancy y Megan regresaron al patio central del centro comercial, donde yo había organizado para que terminaran sus compras. Almorzamos en el restaurante Nisolive Garden y regresamos a casa alrededor de las 2 de la tarde. En el camino de regreso y durante el almuerzo, hubo pocas conversaciones. Traté de contenerme, pero todo el tiempo sonreía para mis adentros. Sabía que estas dos perras me odiaban en este momento, pero no me importaba en absoluto. ¡Qué sensación tan maravillosa! Después del almuerzo, tomé un par de botellas de cerveza del refrigerador y me relajé en el sofá. Pronto, Brad finalmente regresó a casa de su viaje de pesca y fue inmediatamente bombardeado con insultos verbales de Nancy, que duraron al menos media hora. Incapaz de soportar un ataque tan agresivo, Brad apenas logró salir por la puerta y desapareció durante un par de horas. Regresó para la cena. Cuando lo vi por un segundo, me pareció que, después de una desigual batalla verbal con su esposa, la pobre cara de Brad se había aplanado un poco y sus orejas se habían enrollado en tubos. Pero quizás en el crepúsculo solo lo imaginé. Después de que las chicas terminaron con los platos, le pedí a Brad y Nancy si Megan y yo podíamos hablar en privado en la cocina. Nancy me dio una de sus sonrisas divertidas y ambos se dirigieron a la sala. Era evidente por la apariencia de Megan que todavía estaba molesta por lo que había pasado ese día, y en su estado sería difícil para mí encontrar un terreno común con ella. Primero que nada, Megan, me gustaría pedirte de nuevo. ¿Podrías, por favor, por favor, insistí, dejar tu trabajo y dejar de salir con Kirk Langford? Sus pómulos se tensaron mientras Megan apretaba la mandíbula y aparentemente apenas contenía el impulso de golpearme. —¡Maldita sea! No quiero escuchar esa basura nunca más, siseo entre dientes. Estoy cansada de que constantemente insistas en esto y no voy a perder mi tiempo respondiendo a tus preguntas estúpidas. —Ya sabes la respuesta. Es el mismo que siempre ha sido, y eso no va a cambiar ahora. —O cambias de tema o lárgate de aquí —dijo irritada, con los ojos brillando. —No sorprendido por lo que escuché, busqué un sobre voluminoso de papel manila, que estaba al lado en la silla, y saqué otro sobre de tamaño regular. —Bueno, Megan, te he pedido esto al menos diez veces en los últimos dos meses, y cada vez te niegas a cumplir con mi solicitud. —No tenía otra opción. —Te lo advertí, suspirando. —Megan, aquí están los papeles del divorcio. —Puse mi mano sobre el gran sobre. —Todo lo que tienes que hacer es firmarlos y enviarlos por correo. —Como puedes ver, vienen con un sobre estampado y prepagado. —Si decides que necesitas un abogado para revisar los documentos, hazlo. —Ese es tu derecho. —Megan me miró atentamente y luego se inclinó hacia adelante y se plantó frente a mí, apoyando sus manos en la mesa. —Eres un estúpido hijo de puta. —Gruñó enojada. —No puedes divorciarme solo porque no quiero dejar mi trabajo o solo salir con amigos que tú apruebas. —Si quieres el divorcio, debes tener buenas razones para ello y tú no las tienes. —Se apartó de la mesa y retrocedió, sentándose en la silla y recostándose. La mirada en sus ojos era fría y dura. —La espalda recta y los brazos cruzados también indicaban que mi esposa obstinada no estaba dispuesta a comprometerse. —Creo que es hora de que te vayas a casa y te repongas, continuó. —Soy tu esposa y no pienso abandonar mi hogar y mi familia solo porque no te gusta dónde y con quién trabajo. —Bueno, eso significa que es hora de lanzar un contraataque. —Megan, ¿por qué viniste a visitar a tu hermana esta semana? —Pregunté con voz calmada. —¿Qué pregunta tan ingeniosa? —dijo sarcásticamente. —Tú mismo sabes por qué discutimos esto antes de que viniera aquí. —Era una mentira y lo sabes, afirmé en el mismo tono medido. —Entonces, ¿cuál era la verdadera razón? —Vamos, dímelo, ya que eres un hijo de puta que lo sabe todo. Esta mentirosa se burló de nuevo. —Megan, ¿por qué tú y Nancy fueron a Plant Parent del miércoles? Mirándola a los ojos, saqué mi primera as bajo la manga. La cocina se volvió de repente muy silenciosa. Mi amada esposa parecía encogerse un poco en tamaño y comenzó a moverse ligeramente en su silla. Parece que algo de su brevado U también había desaparecido. —No, no entiendo de qué estás hablando, murmuró un par de tonos más bajo. Me incliné sobre la mesa, acercando mi rostro al suyo, y pregunté en un tono bajo y sombrío, ¿para qué pagaste a Plant Parent? —Ochocientos pesos en efectivo. —¿Pum? —Y aquí viene el segundo golpe, que parece haber llevado algún tipo de knockout porque esta vez no hubo respuesta en absoluto desde el otro lado de la mesa. Megan parecía mirar en mi dirección, pero su mirada parecía estar dirigida a cualquier lugar menos a mí. Era obvio que se sentía bastante incómoda en este momento. Incluso se podía oír como tragaba, como si tuviera algo de mal sabor atorado en la boca. —Entonces, ¿por qué hiciste una cita en Plant Parent a las once de la mañana? ¿Qué exactamente iban a hacer por los ochocientos pesos que les pagaste? Continué presionando a Megan, sin darle tiempo para tomar un descanso y pensar en nuevas mentiras. —Maldita seas. Deja de molestarme con algo de lo que no tienes idea. No es asunto tuyo porque estuve allí o qué hice. La ira de la esposa se avivó con renovado vigor, obligándola a elevar la voz. Megan, en Plant Parent, realizan abortos. Contrarresté sus ataques con mi conocimiento. —Lo sabes, lo sé, y todos en esta ciudad lo saben. Y dado que me he atado durante mucho tiempo por tu conveniencia, ¿por qué demonios necesitabas un aborto? —Creo que tu operación no fue tan exitosa como piensas, dijo. —Quizás deberías revisarte. En respuesta, saqué otro sobre que estaba esperando su turno. —Aquí tienes tres informes de laboratorio de hace dos meses, de hace un mes y de la semana pasada en la cama. Solo tiro en blanco, y tengo todos los documentos que lo confirman. Ahora, Megan, ¿te gustaría mostrarme el informe de Plant Parent que dice que no estás embarazada? —Tú. —Eres un verdadero hijo de puta, dijo ella, no queriendo rendirse ni siquiera frente a los hechos obvios e indiscutibles. Pero eso todavía no es suficiente para justificar un divorcio. —¿Por qué demonios no? Simplemente admite que has estado engañando con Kirk Langford durante los últimos seis meses y acabemos con esto. Ambos somos adultos y sabemos lo que realmente pasó, y tú sigues mintiendo descaradamente y evadiendo. —No pude soportarlo esta vez, me encolericé. —¿Por qué no tienes evidencia de que haya hecho algo con alguien más que no seas tú? —respondió ella. —Y en general, no quiero sentarme aquí ni un minuto más escuchando cómo hablas de algo que nunca sucedió. —¿Entonces, nunca tuviste sexo con Kirk Langford? —Dije. —No, estalló ella. —Soy tu esposa, y solo he tenido sexo contigo. —Entonces, ¿cómo demonios quedaste embarazada? —Por primera vez desde que Jesús descendió del Espíritu Santo sobre nuestra tierra pecadora y la segunda inmaculada concepción ocurrió, cayó un silencio doloroso entre nosotros. La nerviosa Megan mordió su labio inferior con fuerza, sus cejas se fruncieron, y apareció una línea de preocupación en su tenso frente. No había forma de que pudiera responder a esta pregunta sin incriminarse. —¿Satisfecho su virilidad? —pregunté directamente. —No, no hice eso. Vino la respuesta demasiado apresurada para ser verdad. Saqué un montón de fotografías de mi confiable sobre Manila. Seis fotos coloridas aparecieron en la mesa, demostrando que ella estaba mintiendo. Ahora su cara se había puesto pálida. —¿Tuviste sexo con él? —pregunté con una nueva pregunta. No hubo respuesta, y extendí una partida de seis fotografías más en la mesa en las que estaban juntos en diferentes poses. Cuando puse otro montón de fotografías en la mesa, no pudo soportarlo y comenzó a gritarme, —Basta. —Eso es suficiente, maldita sea. —Suficiente. —Está bien, está bien. —Veo que estuviste espiándome. Megan resopló con veneno en su voz. Pensé que se derrumbaría y se avergonzaría de su traición, pero no fue así. Volví a ser el principal acusado. —Eres un maldito hijo de puta, ¿sabes eso? Me atacó enojada. —Si sabías que algo estaba pasando, ¿por qué no lo detuviste como un verdadero hombre? —Todo lo que haces es andar a escondidas y tomar fotos, como un pervertido sucio. —Estoy harta de tu patética queja. —Justo en ese momento, mi teléfono móvil sonó y lo tomé de la mesa. —Hola, papá. —Está bien, diez minutos estarán perfectos. —Gracias por llamar. —En cuanto colgué, ella inmediatamente soltó. —¿Qué significa todo esto? —Significa que papá ya está trayendo tus cosas aquí a Nancy. —Debería llegar en unos diez minutos. —Por cierto, nuestra casa ahora tiene nuevas cerraduras. —Si olvidamos empacar algo, solo avísame y te lo pasaré. —La cara de Megan se transformó en una máscara congelada y quedó petrificada en su silla. Incapaz de articular una palabra, saqué algo más del mismo sobre. —Aquí están los documentos de tu auto. —Te los copié. —Aquí en este sobre está la mitad del dinero de nuestras cuentas bancarias, unos mil doscientos dólares. —Empujando el sobre con todos los papeles hacia el otro borde de la mesa, continué. —En cuanto a los niños, aquí está mi oferta. Tendrás el derecho de verlos una vez a la semana, una vez al mes. —Estoy dispuesto a permitirte quedarte en la casa por la noche, siempre y cuando hagas una declaración escrita sobre tu conexión con Kirk Langford y que sea certificada por un notario. —Oh, casi lo olvido. —Levanté mi dedo. —Todavía tengo un DVD que no tuve tiempo de mostrarte. Contiene una grabación de tu visita y la de Kirk al Motel Scandie el 10 de mayo. El video dura dos horas y muestra con mucha claridad y en todos los detalles como ustedes dos se revolcaban allí y hacían todo lo que se muestra en estas fotografías. Reuniendo todas las fotos en la mesa en un montón y agitando el aire, dije, solo para que sepas, personalmente no hice ninguna de ellas. Repelmente no me importaba lo que hicieras con él. Simplemente no me gusta que me tomen por un tonto. Y lo último que me gustaría es dejarte este recuerdo como un recuerdo de nuestro antiguo amor. Saqué el alfiler de seguridad de mi llavero y se lo pasé a Megan a través de la mesa. —¿Qué? ¿Qué demonios es esto? Murmuró, mirando este pequeño objeto brillante en mi palma como si fuera algún tipo de insecto repugnante. —Esto, querida esposa, es el alfiler que usé para hacer pequeños agujeros en todos tus condones durante los últimos dos meses. Me pregunto si sabes que en las últimas dos semanas has usado cuarenta y ocho preservativos. Al parecer, el viejo Kirk estaba teniendo más sexo contigo de lo que jamás soñé. Es simplemente un maldito afortunado. ¡Qué patético pequeño comadreja! ¡Chillo! ¡Esto! Esto es lo más asqueroso que he oído jamás. Realmente eres un sucio bastardo. No, querida, lo más asqueroso es tener sexo con algún idiota con el que no estás casada. Puedo ser un bastardo, pero tú eres la puta infiel definitiva. Fuera de las ventanas, se escuchó el ruido de un coche que se aproximaba. Arrojé el alfiler que había cumplido su papel sobre el sobremanila con documentos y fotos. Ahora discúlpame, necesito irme. Veo que papá acaba de llegar a la casa. Por cierto, en caso de que no lo hayas notado, nunca te disculpaste por lo que hiciste o pediste perdón. No creo que merezca seguir siendo mi esposa. Adiós, Megan, y disfruta de tu aborto. El lunes, cuando finalmente salí de la cocina, los sonidos de sus sollozos llegaron a mis oídos. Nancy, como una gallina madre, salió del siguiente cuarto para consolar a su hermana y Brad me siguió hasta el porche. ¿Qué demonios estás haciendo, amigo? Exclamó, agarrando mi mano. Llevas catorce años casado con ella. No puedes simplemente tirar todo por la borda por un malentendido. ¿Malentendido? Brad, ¿sabes exactamente por qué mi esposa vino a visitarte a ti y a Nancy? Le pregunté sarcásticamente, liberando cuidadosamente mi manga. Miró sus pies durante varios segundos y, como si estuviera pensando, luego levantó la vista hacia mí con una disculpa. Lo siento, Bill. Déjame ayudarte a descargar la camioneta. Descargamos el camión en unos diez minutos. Durante todo este tiempo, los lamentos y sollozos de Megan se escuchaban desde la cocina, intensificándose y luego calmándose un poco. No sabía por qué lloraba, y para ser honesto, no me importaba. Kirk y Megan fueron despedidos de Globus la semana siguiente. Megan se negó a firmar la declaración jurada. Sin embargo, el abogado dijo que ya tenía argumentos lo suficientemente sólidos para el tribunal. Después de salir de la casa de Nancy y Brad, no supe más de mi amada esposa. Después de esa noche, ni siquiera se presentó para visitar a los niños. Parecía que a ellos no les importaba o no la extrañaban demasiado, ya que habían desarrollado una buena conexión con Janet. Pasamos mucho tiempo juntos, principalmente como una gran familia unida. Durante este periodo, Janet y yo no tuvimos relaciones sexuales ni siquiera hablamos de ello. No íbamos a hacer nada que pusiera en peligro ambos divorcios. Los niños y yo aprendimos mucho sobre los COI y pasamos un gran momento observándolos. Finalmente, después de cuatro meses, ambos divorcios se finalizaron oficialmente. Megan nunca luchó contra lo inevitable, pero Kirk se fue dando patadas y gritos. Perdió su hogar, todas sus inversiones financieras y terminó pagando grandes pensiones alimenticias mensuales. Unos días antes de Navidad, Megan finalmente apareció en nuestra puerta con regalos para los niños. Fui cortés con ella y no hice nada que pudiera arruinar el espíritu festivo de todos. Se quedó con nosotros unas dos horas y luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Durante este tiempo, no se dijo ni una palabra entre nosotros sobre el divorcio o su aventura. Poco después de Año Nuevo, puse la casa en el mercado y dos meses después, mis hijos y yo nos mudamos con Janet. Kirk, o I, tomó un trabajo en Omaha y Megan fue allí con él. Cuatro meses después, su amante desapareció, desapareciendo en alguna parte de las vastas llanuras americanas sin siquiera decirle a dónde iba. Megan regresó con Nancy después de que Brad se fuera a Alaska, donde encontró un trabajo bien remunerado en un oleoducto. Un par de meses después, Nancy recibió los papeles del divorcio por correo. Estoy seguro de que estas dos hermanas son una gran compañía la una para la otra. Janet y yo estamos muy cómodos el uno con el otro. Ella adora a los niños y ellos responden a ella con su sincero afecto. Estamos planeando casarnos en junio y estamos preparando nuestra luna de miel en cuanto sea posible. Y también recordamos el sabio proverbio, la experiencia de vida es el mejor maestro. Cuesta caro, pero lo explica claramente. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo cónyuge no te engañe. Y sigue escuchando la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!